La ciudad de las oportunidades De Guirípolis, Betty Basque Bueno, vamos a dejarnos llevar, ¿no? Dicen que Nueva York es la ciudad de las oportunidades A ver... ¡Hola! Hola, ¿sabes lo que es el Partido de San Fermín? ¿Puedes decirlo muy lentamente? ¿Algo de San Fermín? No, no. ¿Sabes lo que es el ruido de los bulles? ¿Ruido de los bulles? ¡Bulles! 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 ¡Pampelona! ¡In la casa! Yo normalmente los traigo. ¡Ah, que él los sigue a los toros! Sí ¿Puedes leer esto en frente de la cámara? ¿Qué sabe de la cámara? ¡Cu! ¡Cú! 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 ¿Sabes lo que es la partida de San Fermín? Creo que sí. ¿En España? Sí. ¿Sabes lo que es la corrupción de los bulls? Claro, en Pamplona. Tienen un poco de lío. Tienen varias fiestas en la cabeza y no se acuerdan. ¿Qué es la corrupción de los bulls? La corrupción de los bulls, la gente va a correr y la gente va a correr. Sí, y luego hay que correr a los toros, la gente va a correr también. Tienes que correr para tu vida. Tienes que correr primero. Y luego los toros. Corres primero la gente y luego los toros. ¿Puedes leer esto en frente de la cámara, por favor? ¿Sabes lo que es la partida de San Fermín? No. ¿Sabes lo que es la corrupción de los bulls? Sí, sé lo que es la corrupción de los bulls. Cuéntame algo sobre eso, por favor. Bueno, básicamente, ellos van a correr de los bulls. No sé cuál es la historia, pero sé que ellos van a correr los bulls, y los chicos en la bandana blanca o roja. Sí. Dice que no sabe exactamente de dónde viene, pero que la gente corre con los toros y que la gente lleva pañuelos rojos. ¿Sabes lo que es la partida de San Fermín? ¿Sabes lo que es la partida de San Fermín? No. 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 ¿Sabes lo que es la corrupción de los bulls? Sí. Sí. Um, they let bulls run in the street, and you're supposed to run away from them. Ajá. Que los toros corren por la calle y tú se supone que tienes que huir de ellos. Ajá. I think it's July 7th. Que es el 7 de julio. And bulls run out of the ring down the streets of Pamplona. Ajá. Que los toros corren, aunque llueva, por las calles de Pamplona. And there's different types of people, I guess, and they wear red bandanas around their neck, and they dress in white. Ajá. Que la gente lleva pañuelos rojos y van vestidos de blanco. Y luego, I think, after they run down the street, they all kind of congregate in the bullring, and run around with the bulls. Ajá. Dice que cree que después de que corran, van todos a la plaza. ¿Puedes leer esto en frente de la cámara, por favor? No puedo. Perdón. Cucuumusu. ¿Puedes? No sé si seré con él. Cucu... 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 Cucu...